Música Un poquito de paz y tranquilidad, buenos días, segunda semana de definición y hay cambios. Dado que esta semana no hemos perdido mucho, por así decirlo, porque el peso no se ha movido, no es la referencia ni el valor absoluto jamás, ni debe serlo, pero a nivel de resultados, visualmente hablando, no hemos conseguido lo que deberíamos haber conseguido respecto al ritmo que tendríamos que haber ido trabajando para estas 12 semanas de preparación. Entonces, de todas formas, era normal que la primera semana, sobre todo por glucógeno y agua, se perdiera más peso. Y lógicamente en una semana es imposible determinar si realmente estamos en el camino adecuado. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido inducir a más déficit calórico mediante la dieta, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido una reducción calórica, principalmente de carbohidratos, unos 90 gramos de carbohidratos y unos 10 gramos de grasa, aproximadamente, ¿vale? Las reducciones se han hecho en todas las comidas de hidratos, exceptuando en el desayuno, que también hay una pequeña reducción de grasas, ¿vale? Una reducción más o menos de unos 500 calorías, con lo cual ya el déficit está asegurado sí o sí. Estoy en unos 86 kilos para unos 73 y... En calorías me andaré moviendo en torno a 3.000, 3.200, más o menos los días de entrenamiento, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, os voy a ir enseñando todas las comidas. Vamos con la primera, que es el desayuno, y os digo los cambios y ajustes que hemos hecho. Pues, por aquí tenemos 300 mililitros de leche semidesnatada, y aquí tenemos un par de bebinos con un poco de sal y vinagre de manzana. Y por aquí unas gachulas sabor natillas que... Espera, aquí no. Mejor aquí que lucen de puta madre. Van 70 gramos de copos de avena, agua, estevia, 180 gramos de claras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor natillas de Pro Nutrition, que si queréis comprar en la web os dejo código descuento al final del vídeo y la descripción del mismo. 20 gramos de caseína micelar sabor natillas y ya está. Yo también unas fresitas y un mix de frutos secos, que son nueces, avellanas y anacardos, 20 gramos. Reducciones en esta comida. Si la avena eran 90 gramos, pues ahora son 70. Y si los frutos secos eran 30, pues ahora son 20. Así que nada, mirad, qué textura. Receta en la descripción del vídeo también. Así que nada, de nada. Bueno gente, pues os voy a enseñar, que se me piraba, mostraros el intraentreno. Tenemos en total 10 gramos de aminoácidos esenciales con un poquito de sal. Lo que hacíamos en el intraentreno era que metíamos hartaduras cicloverterinas. 30 gramos, pues ahora han ido fuera. Vale, así que solo eso. Eso es el triste intraentreno. Y se nos va la luz. ¿Qué pasa aquí? Hola. Eso es. Y poco más, realmente, ¿vale? De preentreno hemos metido lo mismo de siempre. 8 gramos de citrullina malato, que no lo he enseñado, pero lo acabo de tomar. 5 gramos de creatina monohidrato y 200 miligramos de cafeína en cápsulas. Así que nada, vamos a darle caña de entreno a ver qué puedo grabar. Bueno, pues entrenamiento completado. Ahora vamos a comer algo. Os voy a enseñar el porte-entreno ahora. No va a ser gran cosa, ¿vale? Por cierto, no os he enseñado el entreno. Nada del entreno. Porque es exactamente el mismo entreno del último vídeo. Y cuando iba a empezar a grabar alguna toma y tal, digo, ¿para qué? Si realmente... ¿Para qué, no? ¿Qué sentido tiene? Si es el mismo entrenamiento. Así que nada, en el próximo vídeo espero grabar un entrenamiento que no hayáis visto hasta ahora. De esta definición. Y de esta rutina, ¿no? Que llevo ya mes y medio con ella. Y ya está, básicamente eso. El porte-entreno van a ser 50 gramos de crema de arroz. 30 de proteína de concentrado, de suelo de leche, proteína whey, sabor chocolate blanco y fresa, 20 de caseína mezcla, sabor natilla, 5 de creatina, monohidrato, agua, para hacer todo una papilla, un poquito de stevia y un plátano. Diferencias. Antes teníamos 80 gramos de crema de arroz. Y ahora son 50. Así que esa es la reducción. 30 gramos de crema de arroz. Tomando este alimento de referencia, ¿no? Así que os enseño. Y ya luego, pues nos vemos directamente con la comida. Y os dejo con esta ansiedad la comida de hoy, que va a ser por aquí piña de entrante. Y tenemos por aquí un salteo de verduras, que llevan brópolis, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y ya está. 3 latas de atún claro natural, comí como mágico, estrella, cebollita, morida y vivienda, un picante. Y 90 gramos de arroz, vaporizado con un poquito de sal, ¿vale? Y también de 10, 15, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de tomate triturado. Y de postre, yogur, desnotado, de sabor fresa. Cambios en esta comida. Si teníamos 110 de arroz, pues ahora tenemos 90. Y poco más. Vamos a comer. ¿Qué pasa, gente? Pues hoy es sábado, es decir, día posterior al vídeo que estáis viendo. Y sí, me he cortado el pelo, de hecho vengo de ello. Y os quería comentar, ya que ayer entró una cosa y otra, no pude cerrar el vídeo. Y sí que grabé la última comida, ¿vale? Pero antes os voy a enseñar una foto del estado actual, ¿vale? Que os dejaré por aquí, os la estaréis viendo, no sé en qué momento, pero ahí estará. Y ahí veis, pose semi-relajada, veis que todavía queda que quitar mucha panceta, pero bueno. Ahora que parece que hemos vuelto a pegar un apretón a la dieta y que ya estamos en la tercera semana de preparación. Bueno, vamos a empezar la tercera semana de preparación, de 12, pues ya tiene pinta de que la cosa va a empezar a apertarse bien. Así que, a ver, yo el cerebro me veo un poco más desinflamado y un poco más fino. Pero bueno, esto es lento, tampoco va de la noche a la mañana, pues me he convertido en chocapic, ¿no? Ya sabes. Entonces, vamos a ir con paciencia, vamos a ir a por otra semana más y a ver qué seguimos sacando. Yo sigo muy motivado, con muchas ganas, tengo mucha energía y muy contento con cómo está yendo la cosa, ¿vale? Y ahora que parece que va a arrancar bien, pues aún más todavía. Así que nada, iremos viendo y os dejo por aquí lo que sería la última comida, ¿vale? Que serían 150 gramos de pechuga de pavo, con sal, cebollita molida y pimentón picante, 70 gramos de arroz vaporizado al curry y pimientos rojos asados. Y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, además en yogur proteica sabor fresa que habéis visto al principio. Sabor a la naros, perdón. Y omega 3 de suplementación, que no les enseñé, pero me la tomé. Y ya está, esto sería todo. En esta comida lo que hemos hecho ha sido una reducción de 20 gramos de arroz, tomando el arroz como referencia, ¿no? Solo hidratos, es decir, si antes teníamos 90, pues ahora tenemos 70, ¿vale? Y de momento, bien, o sea, todavía sigue siendo bastante comida, 3.000, 3.200, bueno, sigue siendo comida como para estar asaciado y demás. Y con el timing y de la forma en que me la atribuyo y el tipo de alimentos que selecciono y con la cantidad de verdura que he metido y demás, la verdad es que estoy bastante asaciado. Así que, y no, no todo falta de rendimiento, de momento, bueno, llevo un este día solamente, y de momento voy bien entrenando, o sea que guay. Así que nada, además como ahora no tengo, no estoy trabajando los básicos y demás, como que esa, quitar esa saturación a nivel de sistema nerviosa central se nota también, ¿no? Neca la recuperación y el rendimiento. Así que, no sé, yo voy muy bien, voy muy motivado, así que vamos a ver qué seguimos sacando. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada. Y nada, daros las gracias, tanto por la acogida que ha tenido el vídeo anterior, por el tema de la hernia y demás, no solo por aquí, sino también, bueno, mi gente cercana, gente también de mi equipo, de mis clientes con los que trabajo, que la verdad es que no he esperado una respuesta tal, o sea, la gente es súper volcada y además, no sé, como, tampoco pretendía dar pena, pero es como que tranquilo, todo se sale y es como, pero qué sé, estoy bien, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, gracias a igualmente, porque, coño, se agradece un montón que la gente dé tantas muestras de cariño, ¿no? En un momento complicado, que para mí no lo es, o sea, para adelante ya está, que se le va a hacer. Así que, nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, pues lo he dicho anteriormente. Muchísimas gracias por estar ahí y, como siempre, a tope, hostias. ¡Four time champ, it's over!